¡Hola gente! Se han vio vídeos a un nuevo vídeo de... Dragon Ball Leyendas En esta ocasión gente, estamos en el último lunes Ya saben que este evento pues, bueno, aparece los lunes, ¿qué quieres que te diga? Y pues, la verdad que soy honesto bro Este es el mejor evento de el sexto aniversario sin duda alguna Es algo innovador y lástima que solo se hace los lunes Pero me encantó como lo hicieron, la verdad es que sí Y hoy tenemos los cofres Y que bueno, vamos a darle Ahora chicos, si ustedes van a su caja de regalos, ¿vale? Tenemos un paquete especial de los desarrolladores Que nos darán cosas increíbles Como por ejemplo, bueno, imágenes, ¿vale? Para nuestro set de perfil Set de power, de extreme, de sparking Borradores, energías, gift tickets Bueno, un montón de cosas que serán útiles Y bueno, yo por ahora no lo voy a abrir Porque voy a gastarlo en borradores y energía Para que, bueno, no se me desperdicie Pero básicamente es eso Así que gente, ya saben que un like Y una suscripción para más videos de este estilo Y sí, es el último lunes bro No, ya los lunes no serán igual Básicamente Así que tenemos lo que son En esta ocasión 1, 2, 3, 4, 5 Sí, sé contar 5 recompensas Ya saben que los anteriores lunes Pues las máximas recompensas En las búsquedas Eran pues 3 cofres, ¿vale? En esta ocasión son 5 Cosa que me parece espectacular Evidentemente Y también habían otros lunes Donde simplemente nos daban cosas En la gift box Y ya está O por ejemplo Teníamos el mega bonanza, ¿no? Que los equipos salían con mejores drops Pero el que más a nosotros nos gusta Es este de buscar cosas Y pues bueno Como es el último Nos darán 5 cofres Así que Vamos a ver que dicen Estos 5 cofres Así que gente Vamos a empezar Desde las peores recompensas Hasta las mejores Y la última dice Desafía a Gogeta Super Saiyan 4 Con Omega Shinron Definitivo Y básicamente gente Debemos ir a la pestaña de Especial Y buscar el evento de Omega Ultra Gente que estará por acá abajo De hecho ahí sale el cofre Como yo les he venido diciendo, ¿vale? Que es una pequeña estrategia Y pues estaría aquí Yo que tenga entendido Estaría aquí Efectivamente Así que Cuando ustedes coloquen el Skip Ticket Les va a dar este objeto de acá Que pues bueno Lo vamos a hacer Y sí gente Ya lo tenemos aquí 10 tickets de un banner Que quizás te puede A ver A mí me han tocado Personajes Legends Limited Con estos tickets Así que Digamos que no están mal Ahora Tenemos los siguientes 10 tickets Que nos dice Enfrentamiento Entre el Rey de las Tinieblas Y los Defensores de la Justicia Y bueno gente Este cofre Está en el evento De Gohan Legends Roat En esta ocasión ¿Vale? Está pues en el combate extra Y simplemente Debemos hacer Un Skip Ticket Y si es contra Laura Sí La verdad que sí lo pensaba Así que Es lo que es Bastante interesante Ojalá que le hagan Senkai Al Gohan Legends Roat El Gran Saiyaman Porque este personaje Salió como Yo te pongo en Dos mil No El 18 Tal cual Así que Bueno Aquí tenemos los siguientes 10 tickets Ahora Tenemos la siguiente pista Ya que nos dice Yo también Estoy sorprendido Por el poder que tengo ahora Literalmente El meme Y como ven Aquí tenemos El icono Del cofre Y simplemente Debemos buscar ¿Vale? Y ya está Es el meme bro Literalmente Cuando tú miras El Equipment ¿Vale? O el fragmento Es el meme bro Así que bueno Vamos a darle Y aquí tendríamos Los 100 borradores Y ahora vamos Con los cristales Hace mucho Mucho tiempo Viajando con un joven Se produce Un encuentro Con el rey De los bandidos Y gente Debemos ir Al evento De Bulma ¿Vale? Y irnos Al apartado De acá Gente Ahora El único rey De los bandidos En Dragon Ball ¿Vale? Es Yamcha Y aquí te van a dar El cofre Que por cierto Debes jugarlo Porque aquí no se permiten Skip tickets Que nos daría 100 cristales Que nos daría 100 cristales Y ahora Tenemos El último Cofre Del lululunes Gente ¿Qué es? Encuentro con El emperador del mal Que evidentemente Quiero suponer Que es Freezer Y si gente Este último Cofre Está en el Modo historia Lo que me gusta Es que los cofres ¿Vale? No los están dejando Por ejemplo Yo que sé En la parte 14 O algo así Porque obviamente Todos los jugadores Nuevos No van a llegar Hasta ahí De un día Para el otro De hecho Está en la parte 2 ¿Vale? Que es bueno Cuando nos enfrentamos A Frozen Y está en el libro 1 Capítulo 5 ¿Vale? Cuando pues bueno Lo vemos por primera vez En el Modo historia Y simplemente Si ya lo tienen hecho Pues es darle Un skip ticket Tienen que jugar La parte 1 Evidentemente Si son nuevos O lo que sea ¿Vale? Y cuando lleguen A esta parte Y lo completen Pues bueno Les darán Este cofre Con 100 cristales Así que gente Ya para terminar Quiero decirles Algunas cosas ¿Vale? Que quizás Eh Puede que les interese Uno Quizás tenemos Otro personaje Legends Limited Este mes Y digo quizás Porque ya saben Que nos dieron El banner De Goku God Con Gohan ¿No? Que serían Dos banners En la segunda parte Cosa que a muchos Pues les pareció Bastante excesivo Así que Yo diría Que quizás Hay una posibilidad De que no nos lancen Un personaje LF ¿Vale? Pero el día 23 24 O 30 31 Deberíamos tener Un banner De LF Digo Deberíamos Pero Quizás no Porque como te digo Estos dos banners Pues nada Nada que ver ¿Vale? O sea ¿Por qué colocaron Dos en la segunda parte? No sé Ahora Lo que es El banner De Gogeta Y Vegito Les queda Un día Así que sean Rápidos chicos Si todavía No tienen A estos dos personajes Que son Clave Sobre todo Gogeta Para hacerle counter Al SS4 Pues Háganlo ¿Vale? Vegito también es muy bueno Evidentemente O sea La habilidad del Rissing Es incomparable Y lo que es Gogeta Super Saiyan 4 Se va en 10 días Así que el orden Es primero Tirar por las fusiones ¿Vale? Fusionables Valga la redundancia Luego por Gogeta Y para terminar Si quieren ¿No? Porque yo la verdad Ya paso de estos personajes Porque Goku God Es verde Y se lo va a one shotear Gogeta Y Gohan está bien bro Está bien Pero es de color morado Y el mejor morado Del juego es también Gogeta A menos de que tú quieras Un equipo hybrids Pero Bueno Eso ya depende De tus gustos Yo personalmente No le tiraría A ninguno De los dos Y pues primero las fusiones Luego Gogeta SS4 Y ya ¿Vale? Guardaría para un Hipotético LF De este mes Que si ustedes no saben Primero sacaron a Bellito Blue Ultra ¿Vale? Y luego dos semanitas Después trajeron a Cell Destructible ¿Vale? El que explota Así que Así que gente Les quiero mostrar Con fechas ¿Vale? Para que me crean Evidentemente Y es que cuando Anunciaron a Bellito Blue Ultra Con el show De drones ¿Vale? Que estuvo bastante Cool Evidentemente Eso fue El 11 de julio De 2023 Y dos semanitas Después ¿Vale? Con lo que es Cell Destructible Que fue el 24 de julio O sea Para que vean Que estamos En el mismo mes Mismo tiempo En plan Dos semanitas Y ya colocaron Otro personaje Que esto me parece Un poquito excesivo Pero Bueno Podrían hacerlo También este año Y yo como les digo Quizás por Goku God Y Gohan ¿No? A lo mejor Quitan estas cosas ¿Quién sabe? Quizás sí Quizás no Pero bueno gente Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos En la siguiente Con más Va gente Quiero saludar A los miembros De Rareza Chedar Wasabi Y Teriyaki Así que un saludo Para Teorías TV Luke Rainbow Goku Fan DBL Estivo 2 Skyfer Rhodes Gamer Lautaro J Dieguito Nahu Gallegos Kevin Lo que es TH SS Sim Ram Music Remote Ceba LM Osaru Wardoc Soy yo Y XD Mr. Dead Así que chicos Si quieren ser saludados Pues bueno Se hacen miembros De esta rareza Y ahora sí Nos vemos En la siguiente Con más Tienes 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 Tienes